Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo la guía completa, completísima del evento de Hisui. En un próximo vídeo, ya que aún me estoy quitando huevos antiguos de encima, os traeré eclosiones, etcétera, para registros. Pero este vídeo no lo podéis perder, porque además del evento que ya conocíamos con Ultra Bonus y con todo, se han activado las evoluciones de Hisui. Es decir, podremos obtener a Sneedler, podremos obtener a Arcanine, el de Hisui, y también podremos obtener a Quizless, la evolución de Quilfish de Hisui. Vamos a hablar de ellos, de cómo se consiguen, porque tienen formas de evolucionar diferentes, por cuál centrarnos, cuál es mejor, peor, consejos, y en general, para lo que sirve. Y podemos disfrutar este evento de Hisui, que al final ha traído bastantes cosas, así que con todo esto comenzamos. Bueno, evento de Hisui, vale, lo que ya conocíamos, el evento comienza hoy, día 27 de julio, miércoles, y lo tendremos hasta el 2 de agosto a las 8 de la tarde. En todo este evento, que es lo que nos encontramos, primero, un spawn especial basado en Pokémon, que podemos encontrar en la propia región de Hisui. Como Zubac, Ponita, Onix, Voltor, Tangela, Eevee, Porygon, Eipon, Quilfish, el de Hisui, Gourpel, Cricketot, Weasel, Driflum, Bronzor, Croagoon, Electaboot, Magmar, Octolary y Givol. Estos tres últimos, va a costar más verlos. Y además, de este spawn, tendremos el debut de tres Pokémon nuevos. Uno de ellos, como habéis podido ver, es Quilfish, que es el único que se puede encontrar en spawn. Esto es importante por el tema de los EUVs, que luego tocaremos. Pero bueno, en huevos de 7 kilómetros, cogidos, es decir, abiertos de regalos, a partir de que comience el evento, da igual la antigüedad del regalo, pero tenéis que abrirlo cuando el evento haya comenzado ya, ¿vale? En esos huevos de 7 kilómetros encontraremos tanto a Crowley de Hisui, como a Voltor de Hisui, como a Quilfish de Hisui, como a Sneasel de Hisui. Los huevos, en este caso, van a ser entonces algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Para registrar esos nuevos Pokémon, necesito a Quilfish. Pero hay más cosas, ¿vale? Tenemos la Raid. En la Raid nos encontramos a Snizzle, Roselia, Sinks. En Raid de nivel 3, Chancey, Togetic, Kirlia y Whiskas. En Raid legendaria tendríamos, en este caso, a Dialga. Hasta el día 31, el 31, 1 y 2, tendríamos a Palkia, que fue anunciado ayer. Pero es que además, como conseguimos el Ultra Bonus, a todo esto hay que añadirle el tema de Seattle. Entonces, por ejemplo, al Spawn se añade Pampur. Regional de América ya parece Shiny, así que suerte por él. Primero porque es regional, así que algunos solo lo veremos en este evento y luego porque está variocolor. A la Raid, que hemos comentado, se unen tanto el Pampur como el Unown S con opción variocolor. Ya sabéis que la opción de un variocolor en Raid es muy bajita. Tenemos la Copa Hisui en la Go Battle League. Y a partir de aquí también tendremos un Raid Day basado en Bravary de Hisui. A diferencia de Growly, Quilfish o Snizzle, Raflet no va a evolucionar de momento, quitando algún evento especial en un futuro a Bravary de Hisui. Es decir, que si queremos a este Pokémon, tendremos que jugar su Raid Day. Domingo, día 31, de 11 a 2 de la tarde, hora local. Lo tendremos en todos los gimnasios como gafé de incursión. No sabemos exactamente cuál es la dificultad que tendrá, pero seguramente entre 2 o 3 debería caer bien. Nos dará 5 pases presenciales gratuitos no acumulables. Tendremos que gastar uno para coger otro. En esas 3 horas tendremos más probabilidad de XL, doble de experiencia en incursiones. Y además de todo esto, en este evento tendremos 3 bonus a tener en cuenta. El primero es subir más rápido de amistad, poder acumular hasta 30 regalos, y luego poder enviar 150 al día y recibir 45. En esto se basaría el evento de Hisui, pero vamos a lo que nos interesa. Por ejemplo, tenemos las misiones de campo y el desafío de colección, que será temporal por tiempo limitado, por este evento. Las misiones de campo que encontramos son Capturar 10 Pokémon nos darán a Paras, Psyduck o Magnamite. Todos tienen versión mayor color. Usar 5 vallas para ayudar a capturar Pokémon nos dará a Osagot, Rowlet o Fiendalwil. Ojo porque, bueno, Osagot y Fiendalwil están en Sinis, pero son los 3 iniciales de Hisui. Y en un futuro, no sabemos cuánto, evolucionarán a esos Pokémon especiales de Hisui. Así que si queréis conseguir buenos, es una muy buena oportunidad esta misión de campo. Eclosionar un huevo. Os aconsejo que en este tipo de misiones acumuléis 3 iguales. Es Grisel, pero el normal, ¿vale? Combatir una incursión cualquiera. Remorite o Mantine. Ambos Shinies. Enviar 3 regalos con sticker. A Clefairy y a Petilil. Este último no tiene versión mero color. Enviar 5 regalos con pegatinas. Tendríamos los 3 Barmy, cualquiera nos puede salir, el Arena, Basura o Planta. Y ganar una incursión cualquiera a Sinks, ¿vale? Aparte de estas misiones, como digo, tenemos el desafío de colección. Tendremos que hacerlo en el tiempo límite que nos marca la pestaña de hoy, que será lo que dura el evento. Y nos harán capturar a Voltor, a Buizel, a Aepon, Ponita, Drifur, Quilfish, el de Hisui, Tangela, Onis, Cragun, Bronzo, Gible y Octireri. Todos, todos van a aparecer en Spawn, ¿vale? Y nos darán 3.000 de Pueblo Estelar, 7.000 de Experiencia y una incubadora que nos va a venir muy bien para abrir los huevos de 7 kilómetros. Esto es el evento. Que, bueno, más o menos se puede aprovechar por el tema de los nuevos Pokémon, porque evoluciona, ¿vale? Esto es lo que os quería comentar. ¿Cómo evolucionan? Es aquí la cosa. Tenemos a Growly, que evoluciona a Arcanine simplemente con 50 caramelos. Growly comparte caramelos, el de Hisui, con el normal, porque al fin y al cabo es el mismo Pokémon, solo que cambia la región, ¿vale? Entonces, si tenéis caramelos de Growly, directamente podréis conseguir a Arcanine de Hisui. Tener en cuenta que Arcanine de Hisui, bueno, Fuego Roca, no sobresale en gran cosa. Así que solamente es obtenible ahora mismo Growly por huevos. Evolucionáis el que queráis. Yo os aconsejo que esperéis a terminar el evento para evolucionar el mejor. Y poco más aquí que añadir, ¿vale? Vamos a pasar a otro Pokémon bastante más interesante. Quilfish de Hisui. Quilfish de Hisui va a evolucionar a Quillis de Hisui. Este Pokémon es nuevo. Y Quilfish también comparte caramelos, el de Hisui, con el normal. Aunque luego evolucione en otro Pokémon, ¿vale? En este caso, evoluciones en más. En este caso, para evolucionar, tendremos que ponerlo de compañero y ganar con él 10 incursiones. Más 50 caramelos. Vale, 10 incursiones. Tranquilo, lo podéis hacer a vuestro ritmo. Cuando termine el evento, se podrá seguir evolucionando igual. Así que no os preocupéis. Ahora bien, ¿merece la pena Quilfish de Hisui? Definitivamente sí. Para la Superliga. Lo bueno de Quilfish de Hisui es que se puede conseguir en Spawn. Es decir, podremos conseguir un IV óptimo para Superliga. En este caso, buscamos el 0-15-15. El nivel sería 26,5. O sea, no necesitaríamos XL para Quilis. Y bueno, la combinación de tipos es bastante curiosa. Tenemos Siniestro Veneno. Entonces, para Superliga nos fundimos a Zuma, Rill, Deoxy, Wallray, Medichance. Es uno de los counter directos para este Pokémon que cuesta encontrar counter. Así que la verdad es que viene muy bien buscarlo el 0-15-15 y evolucionar ese o uno de rango similar. Teniendo en cuenta que, ya digo, para Super es bastante bueno. Después tendríamos la evolución de Snizzle de Hisui, que sería Snizzler. Para conseguir a Snizzle lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenemos a Snizzle de Hisui, lo pondremos como compañero nuestro y nos pedirá hacer una aventura con él. Esto se traduce en caminar con él, el que queramos evolucionar de compañero, 7 kilómetros. Nos lo irá marcando en la ficha del Pokémon, lo que llevamos 8 kilómetros, al igual que el Quilis, lo que nos queda para la Rai. Ahí podemos verlo y además de llevarlo de compañero, caminar 7 kilómetros y necesitar 100 caramelos de Snizzle, que comparte con el Snizzle normal, tendremos que evolucionarlo solo de día. Es cuando tiene la opción de evolucionar. Así que compañero, 7 kilómetros caminados con él, evolución por el día, más 100 caramelos Snizzle. Snizzle lo podemos utilizar tanto en Liga Ultra como en la Copa Hisui. Esto es bastante interesante. Vamos a comenzar primero por un poco lo general. En Liga Ultra, este Pokémon entra directamente al Ranking 49. No está mal, ¿vale? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Quilis del que hemos hablado antes entra al 33 de Super. Snizzle al 49 de Liga Ultra. ¿Pero qué ocurre con Snidler? Que tiene dos puntos negativos. El primero es que necesitamos un IV acorde para Liga Ultra, que sería el 2-15-15. ¿Qué ocurre? Que como solamente sale de huevo, el IV va a ser mínimo, mínimo 10. Es decir, tendríamos que jugar con intercambios. Y aquí el conseguir el 2-15-15 para Liga Ultra va a costar bastante. Yo mi recomendación es que, bueno, como se puede evolucionar después del evento, pues habréis muchos huevos. Si queréis, aprovechad los que os salgan. Si no, os salen muy buenos para intercambiarlos. Y a ver si os acercáis a este rango para evolucionarlo, ¿vale? Segundo problema. Aunque hayáis el rango bueno para Snidler en Liga Ultra, es un poco de cristal. Fijaros que tiene mucho ataque, poquita defensa y un pelín más de salud. Pero aún así no tiene una gran, gran defensa. Entonces hay que saber utilizarlo. Pero aún siendo counter directo en Liga Ultra, Descraptive, Umbreon, Stamphys, Galar, Walrein, Swampert, los dioses de Ultra. Hay que saber llevarlo más luego, sacarle el ranking bueno, que es lo complicado realmente. También se puede utilizar para la Copa Hisui. Copa muy interesante porque entra Snidler directamente al rango 4. Pero claro, volvemos a lo mismo. No solamente es difícil saber llevarlo. Aquí buscaríamos el 0-15-9. Sino que conseguir este rango en tan poco tiempo que dura la Copa Hisui. Habría que abrir muchos juegos o probar muchos intercambios. Y ver si se acerca a este rango. O sea, es complicado. Le veo más utilidad al Quilfish. Pero bueno, Snidler también tiene sus cosas buenas en ambas ligas. Esta temporal y la Ultra en un futuro. A ver si lo vemos en Spawn porque es también muy buena opción. Yo me aconsejo que de los tres os centréis más en Quilfish. Por el tema de que se puede encontrar en Spawn. Y juguéis con los intercambios de Snidler. Recordad igualmente que en este caso ninguno de los tres nuevos de Hisui está en Shinies. Y en un futuro lo estarán. Entonces, yo no sé, ya depende de vosotros. Que os hinchéis ahora a abrir huevos. Si solamente queréis hacer registro. Yo mi recomendación y por eso es que no me veréis hacer registro muy pronto. Es que sobre todo Quilfish lo buscaré bueno. Incluso Snidler igual evoluciona más adelante. Cuando puede encontrar un IV similar haciendo intercambios en un futuro. Arcanine seguramente como no tiene relevancia lo podemos buscar aquí. Entonces, bueno, en esto se basa el evento de Hisui. Que ha quedado bastante bien. El Spawn es bueno. Podemos buscar al Mono Shiny. Tenemos ahí el Unown. Los Monos quizás se acompañan menos. Misiones de campo. Desafío de colección. El Raid Day es importante porque aparece Braviary con opción Shiny. ¿Vale? Y no se puede tener de otra forma. En este caso Rafflet como digo no evoluciona a Braviary de Hisui. Tenéis 5 pases gratuitos. Además los que haré gastar tanto Premium como Remotos. Así que bueno, ya depende de vosotros. Os traeré una guía igualmente para ese evento. Para ver con cuánto se puede tirar, etc. Pero el evento en sí dura 6 días. Que tampoco es más. Lo podemos aprovechar bastante bien. Suerte con ese Quilfish de Hisui sobre todo. Un poco más interesante. Así que nada, dicho esto y tenéis la guía, espero que la podáis aprovechar lo mejor posible. También tenéis el boletín de agosto ya anunciado ayer. Así que nos vemos en el próximo vídeo seguramente abriendo huevos aquí en Forranoidas Gamer. Un saludo.